no se instale actualización y salgo salgo no entiendo nada sale blis primera partida después de la actualización espero que hayan optimizado algo bueno cámara muy cercana puntos de respawn fuera de lo común a claro que estoy yo con todos contra todos hay lag no hay lag un warrobo normal veo espero que se estabilice warrobo de normal a mal actualización 70.000 no sé cuánto no importa ella y no no amigo no amigo no no hay amistad acá porque me mata voló si ve que yo soy está no no es que mi drone le dispara que boludo que soy como voy a buscar la amistad con un drone que ataca no nueva a ver pixel y de tu cuenta una campanita para ti un tilde para sacar y poner cámaras muy cercanas no sé si es por el modo a ver y te digo que yo estoy a full con los fps no me robé fps veo la cámara diferente no amistad no me ve este está de espalda veo la cámara muy tercera persona baja no habrá optimización al quilombo acá como voy a ir a buscar amistad ya donde se están matando boludo vamos a ver 99 day argolla es que está igual el boludo no en mi 4 habrá amistad con en mi 4 en venir en mi 4 a ver crack puse de todos contra todos para que haya menos lag viste pero si habiendo esos tirones olvidado robes aquí el fede a dónde está el tipo que está acá se mata esta gente no tiene no le voy a disparar hay una amistad para mí dejen de matarse a ver está en mi 4 sabe que tengo más vida sabe que cosa en mi 4 que cago en el en mi 4 quien seré en mi 4 crack o no no me ignoran totalmente o sea ya me deberían haber cogido a mí si no me ignoran me ignoran me ignoran nadie quiere amistad por eso está el mundo como está por eso está el mundo como está seguime en instagram seguime en twitter en twitter en instagram hay muchos ya pero ojo con el la o la crack crack es que no me miran pienso que me no me miran y todos me miran me miran me miran hay amistad acá sí porque me se dio cuenta que lo podía coger no ahí está ahora vamos mira cómo te curó no se puede curar un enemigo federico debería debería poderse curar un enemigo de qué estás hablando a veces porque quieren la paz mundial vamos crack vamos crack está suprimido así que no te puedo hacer nada con esos rayos realmente se complica jugar con este lax me salgo las armas infinitas parece que van más rápida pero estuve leyendo que hay nerfeos sobre eso vos no quisiste ser mi amigo puto ahora cómela cómela te vas a atragantar en la garganta con el glando a ver pero no me puedo mover no me gusta esta optimización guarda no han trabajado sobre la optimización olvídate estábamos hablando también de que pequeños ajustes 700 mega casi 800 megas de pequeños ajustes no mientan no mientan yo sé que algo que te va a cambiar la vida es el día que dejes de mentir sí y esto va para todos para todo y dale con el blitz todo el mundo saca blitz habrá un hack nuevo con el blitz vamos compañero aguante quien es en mi 3 al fin una amistad que vale la pena vamos 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 20 hojas más tarde cuando federico puede apuntar las armas está full el blitz eh que pasa le han vuelto a dar su su pequeño pony vamos en mi 3 con este lag vamos a hacer destrozos viene este viene con toda la furia osea no le importa nada eh otro blitz otro blitz ahhh lo juego me cago en la puta lo juego lo juego bueno no es que yo hago todo al mismo tiempo cocino juego grabo dale termina me la parte mira se escapa de mi 4 mira que cosa extraña está sucediendo con los jugadores de war robot me están golpeando la pared los vecinos están pelotudeando todo el día boludo este es la gente que sacude el lampazo y le pega contra la pared eso hacen yo veo que me escucha para como yo grito capaz que se dejo era una broma vecino querido mio eres el mejor del mundo 37 segundos lo voy a dejar porque si me llego llego a parar la alarma y me olvido voy a la bosta todo la voy a dejar a la alarma en mi 4 what happened to you por qué usan tanto el blitz quiero respuestas yo voy a empezar yo a hacer las preguntas y ustedes me van a empezar a dar las respuestas qué pasa con el blitz por qué el blitz será alguien casual que no conoce y que tendrá ves otro blitz no no amistad culiado no si este es en mi 3 que amistad le cho todo el blitz por qué qué pasa dónde está en mi 3 acá está con un haoyun ahí está vergadura la clásica vamos hulo thunder infinito y fuego qué más quiere esto es war robot war robot se refleja muy bien directamente en el haoyun viste cuando te dicen define tal cosa con una palabra bueno define war robot en un robot haoyun en su máximo esplendor hey hey moriste fideico págale no se me va a quemar la casa bol me cajo en la pu... en mi 4 no no hay mucho lag yo no puedo buscar amistad así otro fernir fernir haoyun tenía dos fernir este tipo no te voy a disparar no hola compañero aparte claro no te pueden ver el nombre así que no saben realmente con quién estás haciendo amistad vamos en mi 4 está tercero no quiere perder el puesto no quiere perder y de allá me están sacudiendo de allá me sacuden con qué con un blizz no 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 excepto que soy un fanático del blizz pero si es por otra causa por favor quisiera saberlo ponerlo en comentarios porque yo no comprendo y pasa si te suscribes a todas las redes sociales que están en la descripción del video que nadie abre la descripción del video dejen de echar las bolas por dios apretad un botoncito hola verga y te pasa por el canal nos miente hey viejo con razón la taran se puso de moda Fede ve a apagar eso ya vengo bueno ya volví sale blizz ah salía blizz sale glider sale glider sacame el cursor sacame el cursor esas texturas no me gustan demasiado enemigo 1 vas a morir como una perra dale activation puede tener el celbre oh una riker uno de los robots más débiles del juego hola como estoy con hace mucho que no lo uso me gusta dejarlo descansar un poquito que cosa no me no me terminé cuarto en 4 termine en 4 bueno bueno vamos a analizar un poquito de que paso con esta actualización yo sé que ustedes quieren ver hay actualidad esto yo no lo vi nunca esta interfaz no la vi nunca ah y ustedes no pueden ver la vida ya lo voy a actuar ya lo voy a julia a ver interfaz nueva la geadasa este es el momento en donde vos vas y comenta Fede me parece que el blizz lo usan Fede si yo te sigo en estas redes sociales y en estas todavía no estoy sub entonces yo veo y digo ah bastante gente sigue por acá por acá no no tengo twitter si tengo twitter me hice un twitter que se yo y todas las cosas vamos a ir a la intriga especial que yo sé que todos quieren la idea a mi era coleccionar todo y abrir pero tengo unas ganas de aprovechar y abrir una caja de los cientos porque hay un bug apenas se actualiza el juego hay que abrir una caja una poronga culia bueno dame un nebula mínimo no es mal no es mal rollo pero un nebula que es el nebula Federico no sé boludo yo digo yo digo que es bueno sería bueno un nebula vamos a sacar a un glande boludo este es un nebula sale sale a bosta sale a bosta que esta nebula tengo shellcreek ah no es mas verga nebula llego nebula pero no ataca al hijo de puta este pero bueno parece pijudo y como no nos cobran nebula tiene para mira oh a ver yo no me pongo ansioso porque se que todo el puto mundo tiene esto vamos a la batalla dale bueno ya tenes mi barra de vida y todo sale blitz porque usan tanto el blitz ay que la no me vas a optimizar me va a hacer esperar a nadie no no esto esto es horrible es la hora esto son los servidores boludo no no puede ser bueno vamos a seguir jugaremos warrobot como jugamos siempre con lag obviamente van a tener steam porque steam para los que no saben qué es steam steam es una plataforma de videojuegos la misma que ello es la misma que android lo mismo que game room lo mismo que lo que sea bueno en steam así como en android tenés warrobot el mismo juego nada más que se ve como la concha ahora porque básicamente es el mismo juego pero que se ve bien con buenos gráficos como debe ser con otro motor gráfico por así decir no es ni cerca a lo que estamos viendo acá y la optimización es pero un lujo porque se esconden boludo mira como tiro por la rendija tiene la snoriko bueno así que para déjame hablar para saciar las ganas del no lag y de la buena optimización me voy a hacer unos gameplay por el arrendí un gameplay por allá por este ah bueno si no hay randija te tiran el chicle no si estos tipos pero viejo tírame allá esa entra esa entra no sé pero por qué me tiran a mí todo lo que pasa que le pasa a esta gente están bien de la cabeza qué pasa sale venga jack con un drone llamado al nebula lo saqueas del pelo no sale con algo con cosas una verga pero bueno encima me ponen el barco boludo saben que los mire que esto hay un nerfeo ya quiero escuchar debajo los nerfeos los bufeos pero se vayan a la bosta con escribir o sea pongan acomodadito mensaje desacomodado no lo leo o sea mensaje que está todo poneme punto nerfeo este este no me copie y pegue la descripción de warrobo lógicamente porque digo me estás tomando el pelo brother vamos a copiar y pegar la descripción de warrobo hay gente que lo hace federico si no le tiene no ve que tiene chicle dijeron que había nerfeo para la infinitas yo le veo el nerfeo el juego directamente o sea no podés andar con esta calidad sé que no todo el mundo le anda así pero ya hay gente que tiene el robotito shell al mk2 al 12 yo creo que tranquilamente te podrías haber comprado una motocicleta un televisor 4k pero bueno cada uno hace con lo que tal vez el que hace eso le sobra entonces está bien mucha gente cuando ve que compraste algo te podrías haber no también me lo compro me compro las dos cosas porque tengo pero yo digo por dios qué velocidad que tienen vendieron un riñón federico está mal hacer no está perfecto yo lo yo yo lo haría sobre todo el shell que me gusta mucho y sirvieron todos los cuatro vídeos de este server que me clave el shell me gusta mucho para hinchar las bolas que querés que te diga me gusta bastante mucho y teniéndolo a mk2 al 12 con un piloto con mil millones de habilidades con unos drones con mil millones de habilidades y con módulos activos y pasivos es un robot que va a dar mira dolores de cap porque me tira a mí 80 jugadores y me va a tirar a mí necesito tirar el ares mira quiero el shock nada poco y nada mi equipo acá te voy a tener que salvar de un joven no porque tienes el breaker y la dispare lo mismo porque tiene el astante menos mal que me salva ron dentro de la muñeca izquierda ojo este me viene a buscar este este atomic tour le tour le tortuga atómica tenés adentro tortuga atómica te voy a hacer el salto que hace el espectro es al pedo me voy contra el jamomín esto lo habrán visto muchas veces en los vídeos mientras no me ve jilton no me ve no me hace falta saltar jilton no me ve no me hace falta saltar listo una atomic tour le es bijudo atómica no es cualquier no es cualquier tortuga a ver no me ve no me si me vio ah y el arturo me vio boludo el arturo puig ole la vuelta de jorda doble arturo puig esto es complejo doble arturo puig tengo que elegir con todo este lado que hago ya me vio este arturo puig ya cagué no 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 el espectro correte gordo no me mato y no me rompió las armas what happened world robot me estás dando miedo world robot y me voy hay salte mal inclina inclina tu cuerpo querido hola skateboard ahhh bueno me la ponen también miren el brazo culio paring guarrobo si no me inclino vol me inclino me inclino me inclino me inclino me inclino me guarrrobo sos un quilombo i hate you que hace aquel atomic turtle atomic turtle saltaría solamente para dispararte in the air y que caigas al mar en 11 segundos lo puedo hacer en 11 segundos ay pero no tengo lo voy a hacer i'm going to go federico estas segura si perra toma que le pica para vos 2021 la puta madre agendala ponela guardala me cago en la puta ya te estas suscribiendo este canal y todo lo demás sale night and you day no pero este también sale a mi de la sale tal le ponga la saca sale night and you day con un grande no no me vengasco no ay guarrobo lo que te estas perdiendo por dios pixón mamita que porque dejemos ir ese youtuber que hace cosas mágicas ay dios bulla me gusta ese nombre para titan bulla anótelo alguien quiere ponerse las pilas este año anote el título del video el minuto del video para descargarlo recortarlo y hacer un compilatorio lógicamente después me lo manda a mi y yo lo subiré a este canal cosas épicas te lo digo anótalo tenelo en la lista no se falta que tenelo en la lista que hijo de no puedo ser tan abuso ahí dice que me voy a la mierda después dice fener es un manco no es el juego es el piloto anda pero mira cuando vos todavía no estabas en los huevos de tu padre yo estaba haciendo cosas de estas claro boludo que me contas tuki no se captura balizas con el ah importa abajo y saco un huevo izquierdo para afuera y capturo la baliza victoria bueno gente lo voy a dejar cortitito y al pie me voy a ir lógicamente para steam quiero leer los comentarios de todo lo que dijimos acá te paso aquí el botón lo voy a tener que correr para acá y no me paso el próximo video de nada con las cosas épicas esta mira como baila ninja vamos a abrir otra caja a ver si ay dios mire dame algo dame una optimización una carta de optimización la puta madre que te parió waaaa wala wow 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 wow